Basta de barreras, cruza las fronteras, ven a disfrutar del sol Lucha por tus sueños, que nada te detenga y grita fuerte con tu voz Vuela y esté libre, baile entre las flores, canta tu mejor canción Escribe las hojas de tu propio cuento y pinta tu mejor color Y serás como un barco en alta mar, sentirás la más pura libertad Vamos a andar, a transitar, por el sendero que nos lleve ese lugar Donde se esconde la ilusión, la que ilumina el corazón La que proyecta nuestra mágica canción, la que dice Tu tiempo es hoy Tu tiempo es hoy Siente el arte en el viento, despertando sentimientos Ya puedes soñar, también reír, llorar, sentir, lo que es vivir Vamos a andar, a transitar, por el sendero que nos lleve ese lugar Donde se esconde la ilusión, la que ilumina el corazón La que proyecta nuestra mágica canción, la que proyecta nuestra mágica canción, la que dice Vamos a andar, a transitar, por el sendero que nos lleve ese lugar Donde se esconde la ilusión, la que ilumina el corazón, la que proyecta nuestra mágica canción, la que dice La que dice La que dice Tu tiempo es hoy 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 Hoy